Hoy vamos a estar creando una familia de la realeza en un bloque Oh dios, pero chicos, esto es muy aterrador, no me quiero caer al vacío Ay, sí, el vacío da muchísimo miedo Exactamente Ay, por favor, que nadie me golpee, que me voy a caer Toma, Dib ¡Maldito! ¡No! ¿Por qué? Me has tirado No, Dib, no me tires, toma, ahí tienes ¡Maldito, no! Se ha caído Pero espera un momento, Agüita ¿Acaso dijiste que tendríamos una familia de la realeza? Exactamente, mía, no sé si te has dado cuenta Pero cada uno a nuestro lado Tenemos cuatro islas que son horribles Y vamos a tener que convertirlas en un castillo Digno de una familia de la realeza Entonces, ¿eso quiere decir que me he convertido en una princesa? Ah, tú serás la princesa, pues yo voy a ser el rey ¿Qué? No, yo voy a ser el mejor rey de acá Voy a poner todas las normas de Minecraft Hey, chicos, sí ¿Qué puedo hacer yo? A mí se me ocurre una idea en un vídeo de lo que puede ser Podría ser mi mascota Mi perrito ¿Qué? No, no, yo no quiero ser el perro Yo quiero ser... El bufón Oh, sí, puedo ser el bufón Ah, esa no es mala idea De buena idea se te ha ocurrido De que vamos a necesitar a alguien que nos haga reír mucho Pero esperar, esperad un momento, chicos Que nos estamos yendo ¿Estáis viendo el bloque que tenemos justo debajo de nosotros? ¿Eh? Sí, lo veo, es un poco raro Sí, lo estoy viendo Eh, pues mirad lo que ocurre cuando la rompo ¡Pum! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Pues lo que estás viendo, Nubi Cada vez que rompemos un bloque va cambiando Ahora conseguimos un bloque de madera Eso es Pero esperar, porque hay veces que aparecen cofres Aunque dentro de este cofre solamente había uno de tierra Y gracias a estos bloques vamos a poder ir expandiendo nuestra isla ¿Estáis viendo esto? Mirad, ahora puedo convertir todo esto en madera Y hacer nuestra isla más grande Ahora va a ser mucho más difícil que nos caigamos Pero tú te vas a seguir cayendo de... ¡No, maldita sea! Lo voy a tirar a todos ¡Cuatro pone! ¡No, no, no! No nos va a salir a ninguno Vamos a esperar que aparezca ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oye! ¡Desraqueado! Pero yo no he hecho nada ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Pero esto es increíble Hay bloques infinitos ¡Exacto, exacto! A mirar cuánta madera estamos consiguiendo Esto es una completa locura ¿Qué? ¡Ha perdido un cerdo! ¡El cerdito! ¡No! ¡Qué bonito! Tete cuidado a ver lo que haces con ese cerdo ¿Y qué dice aquí? ¿Cuántos más bloques rompas mejor serán los bloques? Así que tenemos que romper muchos más bloques Chicos, pero tengan mucho cuidado De que no se caiga el cerdo Tranquilos, yo los detengo ¡Ey, yo quiero! ¡Quiero acariciar el cerdito! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Qué has hecho, Nubi? ¿Qué has matado? No solo a Adip Bueno, a Adip no lo has matado Porque ahora mismo aquí está Sino que además has matado al cerdo ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡No era mi intención! ¡Eh! Pero chicos, miren Hay otro cofre ¡Uy, hay una mantana! ¡Me la quedo! ¡Tiene otro cerdo! ¡Otro cerdo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Hemos tenido mucha suerte! Vale, Nubi Ten muchísimo cuidado con ese cerdo De hecho, voy a colocar más bloques Uno por aquí Otro por aquí Y voy a agarrar más madera Eso es Y la voy a colocar en estos lados de aquí ¡Perfecto! Sigue rompiendo, Dib Sigue rompiendo ¡Otro cofre! ¡Vale! Para agarrar un árbol Ahí está Lo plantamos Y listo Otro cofre Para otro árbol Muy bien Esto nos servirá para agarrar mucha madera Rompan esto Eso es ¿Otro? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Vamos chicos! ¡Tenemos que agarrar más bloques! ¡Oh, manzana! ¡Eh! ¡Oye! ¡Me estoy llevando todos los bloques! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mentira! ¡Suelto el cerdito! ¡Eh! ¡No! ¡Tira el cerdo de nuevo! ¿Quién ha golpeado ahora? ¿Quién ha sido? Eh, espera un momento ¿Qué? ¿Sí que está llegando el cerdo? ¡Ay, lo salvé! ¿Y qué? ¡Dios mío! No me lo puedo creer Muy bien hecho, no Me ha salvado el cerdo A ver, a ver Déjame que rompa otro bloque Eso es ¡Wow! Y ha tocado pasta de nuevo Eh, espera un momento, Dib ¿Y esa corona que tienes en la cabeza? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡La corona que tienes en la cabeza! ¿Qué? ¿Verdad? ¡Tengo una corona! ¡Oh, sí! ¡Eso que soy el rato! ¡Tama, Nubi! ¡Eso! ¡Otro esto! ¡El cerdo! Eso no es justo Tú tienes la corona Y nosotros no ¡Exacto! ¡No se vale, Dib! ¿Cómo tú tienes una corona? Eso es porque soy genial ¡No puede ser! Yo también quiero una corona ¡Por favor, denme una corona! ¡Oh, maldición! No es bueno Tal vez si sigo rompiendo en una de estas Yo también consiga mi propia corona ¡Ay! Yo quiero una corona de princesa Yo quiero una corona de rey ¡Pero una corona de rey gigante! Yo me conformaría con un sobrerito de bufón ¡Pero oigan! ¡Se preocupan más por el cerdo que por mí! Eh, sí, porque el cerdo es muy importante Luego podemos tener más cerditos Y conseguimos otro cerdo más ¿Entiendes, Nubi? Sí, sí, lo entiendo ¡Mucho tocino! Exacto, mucho tocino ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, no coloquen ese cofre justo ahí! ¡Oye! Ahí está, rompemos más ¡Perfecto! Creo que ya sé cómo funciona la corona, chicos ¿Qué? ¿Cómo funciona? Creo que es el que rompa más bloques ¡Tiene la corona! Eh, no, pues entonces yo tengo que romper más bloques Para poder quedarme en la corona ¿Qué? ¡No, es mi corona! ¡Es mi corona, Dib! Olvídate, va a ser la mía ¡Maldito! ¡No, no, no! ¡Mía, mía! Sí, sí, va a ser mía ¡Va a ser mío! Y de hecho, ¿sabéis qué? Podría convertir todo esto en una mesa de crafteo ¡Dios, tengo un montón de madera ahora! Coloco la mesa de crafteo justo aquí Y puedo convertir todo esto en losas Y ahora podemos volver todo esto mucho más grande ¡Oh, eso es muy inteligente, Agüita! Exacto, exacto Mucho más inteligente que Dib ¿Qué? ¿No? ¿Cómo que más inteligente que yo, tonto? Exacto ¿A ti no se te ha ocurrido que deberíamos de colocar bloques para no caernos? ¡Así no nos tiras! ¡Te voy a tirar igual, tonto! ¡Ah, ¿qué eres? ¡Ya no te piensas ayudar, Dib, desgraciado! ¡Oh, no, chicos! ¡Hay un problema! ¿Cuál es el problema? ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Se ha convertido en bedrock! ¡Pero esto es porque hemos cambiado de fase! ¡Mirad! Ahora cambiamos a otra fase completamente diferente Y es que si rompemos esto Hasta el momento hemos estado en la fase de bloques de madera Y ahora, como podéis ver, ya tenemos bloques diferentes con maderas distintas ¡E incluso comida! ¿Qué? ¡Una calabaza! ¿Sabéis a qué me recuerda a la calabaza? ¡Sí, a Turbo! ¡Oh, a Hardred! ¡Sí! Mira, ahí está la calabaza Va a quedarse con nosotros Ahí está Comida para mí, comida para mí Voy a, de hecho, plantar varios árboles Que puede ser bastante útil Ahí está ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡No os golpeéis! ¡Ay, otra vez! Vale, pero chicos, ahora muy importante Tenemos que agarrar los materiales que hemos conseguido Y hacernos herramientas Como, por ejemplo, un pico Eso es Ya que puedan aparecer en los siguientes niveles Piedra E incluso, eh... Voy a conseguir una espada también ¿Quién dice que no aparecen monstruos? O, por ejemplo, este monstruo de aquí ¡Dame, dame, dame! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡A mí no me tiras! ¡A mí no me tiras! ¡Te voy a tirar! ¡Te voy a tirar! ¡Te voy a tirar! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Moriste! Chicos, ya me ha matado demasiado Ya, ya lo sé Ya sé que te ha matado demasiado ¡Que te calles, Nubi! ¡Oh, Nubi! Eh, comida Eh, la comida era mía Eh, la agarró mía No, yo no agarré nada Muy bien, chicos Y necesitamos un hacha para poder romper esto más rápido ¡Oh, muy bien, Dib! ¿Tienes el hacha? ¡Sí! ¡Rompe, rompe, rompe! Ahí está, ahí está Aunque sí, claro Si Dib tiene el hacha No puede ser Él va a romper bloques más rápido que yo Y hacerme un hacha yo también Tengo que romper más bloques que Dib ¡No es posible! ¡Miren cuántos bloques estoy rompiendo! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡No se vale, no se vale! ¡Maldita sea, maldita sea! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Oh! ¡Hemos cambiado de nivel! Siguiente nivel 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y ahora ¡Wow, wow, wow! Ahora tenemos artilla Más calabatas Y otro tipo de bloques Aquí necesitamos el pico Aquí yo tengo ventaja, Dib Yo ya tengo pico también ¡Oh, carbón! ¡Tonto, carbón! ¡Mío, mío! No, no, es mío Es mío el carbón Es mío el carbón ¡Mío, mío, 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 mío! ¡No, no, 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 no! Lo voy a romper, lo voy a romper yo todo Eh, tranquilos, chicos Mejor colaboremos juntos ¡Ah, maldición! ¡No, no, 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 no! ¡Que tiras a mí! ¡Oh, carbón, 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 carbón! ¡Y ahora tenemos piedra! ¡Mía! Con esto podremos hacer mejores herramientas ¡Eh, vete, Dib, vete! ¡Que me dejen, que es mío! ¡No, me estás robando la piedra, desgraciado! Vamos a ver Tengo dos de piedra Con esto puedo hacer muy pocas herramientas Necesitaría hacer un pico de piedra Que sería muchísimo más resistente Y todos estos cobros no los necesito ¡¿Qué?! ¡¿Hierro?! Oh, no puede ser Ahí sí que necesitamos un pico de piedra ¡No, Nubi, no! ¡Ropa, Nubi! ¡No! ¡¿Qué haces?! Eh, ¿alguien tiene uno de piedra? Me falta uno de piedra Eh, creo que tiene Nubi ¿Tú me tienes uno de piedra? Solo tengo arena ¿Y tú, Mía, tienes piedra? No, no tengo ¡Ey, esperen! Creo que tengo uno ¡Sí, toma agüita! ¡Oh, lo tengo! Gracias, ahora me voy a quedar yo con los bloques de hierro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¿Qué?! ¡No, maldición, es verdad! ¡Me lo caigo yo, me lo caigo yo! ¡No, no, no! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Te voy a tirar, te voy a tirar! ¡No, no, no, no! ¡Para que no te lo lleves tú! ¡Oh, tírate! ¡Aaah! ¡Y ahora lo pico! ¡Ja, ja, ja! ¡Redstone! ¡Ostras! Esto sí que no lo podemos romper Vale, pues la redstone... ¡Oh! ¿Qué? ¿Lo he roto con un pico de piedra? ¡Maldición! Ah, pero la redstone no sirve para tanto ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, quiero diamante! ¡Quiero hierro! No, hierro no hago absolutamente nada ¿Verdad, cerdito? ¡Uy, sube de nivel! ¡Chicos, tranquilos, tranquilos! ¿Qué les parece si les cuento un chiste para que se relaje? Espérense un momento Acaba de crecer el árbol ¡Rompan el árbol, rompan el árbol! ¡Me voy a quedar yo en los bloques del árbol! ¡Ahí está! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Me los quedo, me los quedo, me los quedo! ¡Nubi, aléjate! ¡Que este árbol es mío! Ahí está, me lo voy a quedar yo ¡Eso es, lo rompo! ¡Ja, me estoy quedando con todos los bloques, estúpido! No, 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 no puede ser ¡Adiós, ok! Agüita, rompe el hierro, por favor ¡Ah, lo rompo yo, lo rompo yo! ¡Gracias! ¡Ay, Dios, no puede ser! ¡Es que yo no lo puedo romper! ¡Ay, estoy cansada! ¡Que estén peleando por un bloque! ¿Saben qué? ¡Me voy! ¡Me voy a una isla! ¡Me voy a ir a esa de allá! ¿A qué? ¿Que te vas a ir a la isla mía? ¡Dios mío! Pues, Dib, déjame el bloque a mí ¡Déjame el bloque a mí! ¡Toma! ¡Que no, que no! ¡Ah, no! ¡Eres un egoísta! ¿Sabes qué? Yo me voy a ir a mi propia isla ¡Yo también! Venga, hasta la próxima, Dib ¡Te quedas tú solo! Bueno, está evolucionando el bloque ¿Qué? Está evolucionando ¿Ahora qué va a salir? ¿Ahora qué va a salir? Ah, sale más madera ¡Sul! ¡Sul! ¡Me van a dar diamantes, tonto! ¡No te van a dar diamantes! ¡Ya lo verás! ¡Me voy a ir a mi propia isla! ¡Eso es! Ahí está Hacemos el punto a nuestra isla Y creo que esta isla de aquí Vamos a ver si es la mía 1, 2, 3, 4 Y sí, isla de Agüita Y es que se ve que cada isla Tiene su propio nombre ¡¿Qué ha aparecido otro cerdo?! ¡Ay, ahora tenemos dos cerditos! ¡Gracias, Dib, por el hierro! ¡Ya puedo hacer un pico de hierro! ¡Maldito, era mío! No, no, no Ahora es mío Y ahora evoluciona de nuevo Dios, Dios, Dios ¡Ah, yo me voy para mi propia isla, tonto! ¡Ah, pero no paran de aparecer animales! ¡Ey! ¿Y si hacemos una granja de animales Para estos cerditos, chicos? Ah, bueno, eso no sería mala idea ¿Dónde podríamos colocar la granja de animales? Oh, uno de piedra para mí La piedra es muy escasa Yo creo que la podríamos hacer Tipo... En este lado de aquí ¿Qué os parece? ¡Guau! ¡Es buena idea! Sí, sí, sí Vamos a hacer una granja de animales Voy a agarrar toda la madera Voy a convertirlo en losas Eso es Gracias a la mesa de crafteo ¡Perfecto! Y ahora voy a hacer un espacio justo por aquí Aunque creo que lo voy a hacer más cerca de mi casa De hecho Sí, sí, sí Para poder tener más vigilados los animales Justamente los voy a tener por aquí ¡Ey, Agüita, losos, egoíta! ¡Que los animales son de todos! Eh, no Bueno, sí, son de todos Pero para eso os vais a tener que acercar a mi isla Y evidentemente mi isla va a tener la mejor familia de la realeza Es por ese motivo que nos vais a poder acercar Porque evidentemente en esta zona voy a mandar yo Y voy a mandar sobre los animales ¡Ey! ¡Eso no se vale! ¿Cómo que no se vale? ¡Claro que se vale! Yo llegué primero Pues ya me he llevado un cerdo Así que ya no puedes ¡Ey! ¡Que no te puedes llevar el cerdo mía! ¡Hay que dejarlo en la granja! ¡Eso! ¡Hay que dejarlo en mi granja! ¡La granja que estoy haciendo! ¡No! ¡Es que Agüita se los quiere quedar solo para él! ¡Ven aquí! ¡Me llevo a tu cerdo! ¡Uy! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡El mío! ¡Dámelo! ¡Ey! ¡No me golpees! ¡A que lo tiro el vacío! ¡No! ¡Dámelo, Agüita! ¡No me lo quedo yo! ¡Me lo quedo yo! ¡Eso es! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Me llevo este otro cerdo! ¡Eso es! ¡Me los voy a quedar todos! ¡Me los voy a quedar todos! ¡No pueden quedártelo, tonto! Que no, que estoy haciendo una granja Que era broma, chicos ¡Uy! Ahora va a evolucionar el bloque El bloque va evolucionando cada vez más ¡Venga, vamos rápido! ¡Mía, no te lo lleves! ¡Que voy a hacer... ¡Ay! ¡Dámelo! ¡No! ¡Es mío! ¡Déjalo donde tiene que estar, mía! ¡Deja el cerdo ahí! ¡Venga! ¡Pero es que yo le cogí cariño! ¡Se llama Chanchito! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Déjalo ahí! ¡Voy a hacer la granja! ¡Ahí está! ¡Voy a hacer mi propio granjo! ¡Ahí está! ¡Agarramos esto! ¡Y ahora voy a hacer... ¿Cómo se hacían las vallas? No me acuerdo... ¿Como se hacían así? No, no, no Creo que se hacía justo al revés ¿Era así? ¡Ay! ¡No me acuerdo cómo se hacían las vallas, chicos! Ah, sí, era de dos Ahí está Vamos a hacer unos cuantos palos más Colocamos aquí Eso es Y hacemos unos tres y cuatro ¡Perfecto! Y ahora vamos a rodear la isla de los cerdos De esta forma, tal que así Todavía me va a faltar un poco ¡Ey! Tranquila, Agüita Yo me voy a encargar de hacerle el recitito a los cerditos Vale, Nube Tú te encargas ¡Perfecto! Y Deep, creo que en este lado de aquí No sé qué te parezca Pero podríamos hacer una zona de tala de árboles ¿Qué te parece? ¡Oh! Muy bien, Agüita Exacto, exacto Podríamos colocar aquí bastante tierra De esta forma Mira esto Y así tener madera infinita Creo que es lo mejor que podemos hacer Ahí está Aquí voy a colocar un árbol Aquí otro árbol Aquí otro árbol Y aquí otro árbol Y así tendremos madera infinita ¿Qué tal van los bloques, Deep? ¿Ya ha salido algo de hierro? ¡Sí! ¡Eh! ¿Qué ha salido en ese cofre? Yo también quiero ¡Que no, que no! ¡Que todo es mío! ¡Ah! ¡Normal que sigas teniendo la corona! ¡Eres un avaricioso! ¡Eres un rey avaricioso! ¡Oh, no! Y está evolucionando de nuevo ¡Chicos, chicos! Dame todo su hierro que lo voy a quemar No, no, no Dame tú tu hierro Que yo lo voy a quemar No, no Yo soy el encargado de los minerales Como vos sos el encargado de los animales Yo soy de los minerales Eh, bueno Espera un momento ¡Tenemos otro cerdo para la colección! ¡Vamos! Mira, mira eso Mira eso Debe de tener todo el hierro ahí en los cofres Se lo voy a robar Se lo voy a robar ¿Qué está haciendo? Ahí está No tiene nada aquí ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué demonios estás? ¡Carbón mil! ¡Aguita! ¡Me llevo el carbón! ¡Me llevo el carbón! ¡Maldito, dame el carbón! ¡No, no, no! ¡Que me mates! ¡Que me mates! ¡No, no! ¡Ah! ¡Que me des mi carbón, tonto! Ah, vale Ya te devuelvo tu carbón ¿Cuánto eran? Eran, creo que tenías dos Toma, aquí tienes uno, dos Y ahora me das tu hierro ¡No te voy a dar mi hierro! Dame tú tu hierro Yo lo voy... ¡No! Sí, dame tu hierro Yo soy el encargado de los minerales Pues que sepas, Dib Que yo voy a ser el rey más grande de aquí Yo voy a poner las normas y las leyes ¡Dame tu hierro, te dije! ¡Que no! No, tú no eres el rey Aunque sí es cierto que tienes la corona Así que dámelo Soy el rey Pues no Porque la princesa dice Que todos ustedes Tienen que ayudar A hacer el castillo de la princesa ¡No, no, no! ¡Cállate! ¿Qué estás diciendo? ¡No! ¡No, no, no, no! De hecho, ¿sabéis qué? ¿Sabéis lo que os digo? Que yo voy a agarrar toda la piedra Que está justo aquí debajo Eso es Gracias a mi pico Y gracias a toda la piedra Que voy a conseguir justo aquí debajo Voy a poder hacer mi castillo ¡Ja, ja, ja, ja! Yo voy a tener mejor Castillo de todos Ya tengo piedra Eso es Mirad esto ¡No! Yo voy a construir el mejor castillo ¡Ya lo verán! Mira esto Mira cuánta piedra estoy consiguiendo ahora Eso es Merecerá la pena quitar toda esta piedra Que está justo aquí debajo Porque justamente después Voy a poder hacer el mejor castillo De toda la historia de Minecraft Un castillo donde tendré Mi propia familia de la realeza ¡Ya lo verán! ¡Chicas, chicos! ¿Qué les parece Cómo me quedo en la granja? A ver Déjame ver Que estoy quitando esta piedra Vamos a ver, nube ¡Uy! No te ha quedado absolutamente nada mal Pero también vamos a necesitar Pollos, vacas y más cosas ¿Vale? ¡Vale! Ojalá salgan en el bloque ¡Chicos, chicos! ¿Qué tal les parece Mi castillo de princesa? ¿Qué? ¿Ya has iniciado? ¡No puede ser! Bah, pues yo también voy a iniciar Mi propio castillo Voy a iniciar mi propia familia De la realeza Ahí está Voy a colocar todos estos bloques De esta forma Eso es Voy a empezar a construir Las murallas De mi castillo Y voy a hacer Literalmente el mejor castillo De la realeza Lo voy a tener yo, mía Definitivamente sí Lo voy a tener yo Ey, muchas gracias, mía Por construir mi castillo Gracias por el hierro ¡Maldición! ¡Eso era mi hierro! ¡Era mío! ¡Eh! ¡No! ¡Es mi castillo! ¡No tu castillo! ¡Muere! ¡Muere! ¡Gracias! ¡Gracias por mi castillo! ¡No pueden entrar! ¡No! ¡Eso no se vale! Bueno, ellos se pelearán por él ¡Oh, Dios mío! Me voy a llevar todo esto Eso es Gracias, nubi ¡Ay! ¡Carbón! ¡Carbón para mí! ¡Gracias! ¡Muere! ¡Muere! ¡Di! ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Lo mató! ¡Maldito! ¡Murió el rey! ¡Vámonos! ¡He matado! ¡He matado al rey! ¡He matado al rey! ¡Eh! ¡Me quedo yo aquí! ¡Me quedo yo aquí! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Mirad! ¡A ver! ¡Yo soy el rey! ¡Qué fea corona! ¡Es mucho más grande mi corona! ¡Ahora yo soy el verdadero rey de Akin! ¡De! ¿Qué? ¿De dónde sacaste esa corona de rey, agüita? ¡Oh! ¡Ahora soy yo el auténtico rey! Oye, está ahí, se está actualizando el bloque ¡Ey! Yo también quiero una corona como la tuya No, no, no Tendrán que forzarse más Para poder tener una corona tan grande como la mía Estoy llevando yo todos los bloques de hierro, chicos ¡Maldito! ¡Yo quiero los bloques de hierro! ¡Me los llevo yo! ¡No! ¡La princesa quiere uno! Oye, pero porque tengo una corona mucho más grande que la tuya Y por eso yo me estoy llevando todos los bloques de hierro Oye, no te lo lleves ¡No te lleves al cerdo! ¡Es mi nuevo cerdo! Ah, chicos Estaba rompiendo los bloques Y salió esto muy extraño Espera un momento ¿Qué es esto de aquí? ¡Eh! ¡Es un bebé con corona! ¡Es la primera vez que veo un bloque como este! ¡Ay! Es como si fuese un bebé rey Sí, literalmente ¿Qué ocurrirá si lo rompemos? ¡Ay! La verdad es que yo no quiero tener ningún bebé Me vuelvo a mi isla Eh, pero espera un momento de... Tal vez no tendremos un bebé Tal vez tenemos un bebé todos juntos ¿Un bebé de la realeza? ¡Ay! Bueno, Witte Está bien Rompelo ¿Qué quiero ver qué ocurre? Vamos a ver Vamos a romperlo En 3, 2, 1 Vamos a ver qué ocurre Espera un momento ¿Qué? ¿Qué es eso? Son unicornios voladores Caballos voladores ¿Qué? Dios mío, Dios mío ¡Qué vuela, qué vuela, qué vuela! Eh, pero ¿qué? ¿A dónde están yendo? ¿Están yendo a nuestras islas? ¡No sé! ¿Qué? ¡Que está cayendo! ¡Son bebés! Es promuto No, se me está ca... ¡Se ha caído justo aquí abajo! ¡Oye, bebé! ¿Qué? ¡No! Yo también tengo un bebé ¿Qué es esto? Ay, vale Yo definitivamente tengo el bebé aquí abajo Voy a agarrarlo Ahí está Ahora está mucho más a salvo Vamos, bebé ¡Oh! Tengo un bebé ¡Qué bonito! Pues mi hijo va a ser el príncipe Sí, yo soy el rey Eh, chicos Esperen un momento ¿Cómo se cuida un bebé? Bueno, pues tienes que acariciarlo Darle de comer Ay, déjenme ver Que lo voy a acariciar con el hacha ¿Qué? No, ¿qué haces, Dave? ¡Eh, oye! ¿Qué haces? Se me cayó, chicos ¿Qué? ¿No puede ser? ¿Ha muerto mi bebé? No, seguramente tiene que aparecer otra vez Pues creo que no, Dave Creo que se te ha muerto Tu bebé te has quedado sin familia de la realeza Ay, bueno, está bien A ver, muéstrame su bebé, chicos ¡Oh, no! No, 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 no Toma, toma, toma No, no, no No vas a venir a nuestras islas, Dave Que vas a matar a nuestros bebés Ay, quiero ver el de agüita ¿Cómo está mi sobrino favorito? ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡Aléjate! No te vas a acercar a mi bebé Ni se te ocurra acercarte a mi bebé O te mato Eso, no te acerques, Dave A nuestros bebés Ay, es muy bonito el bebé de mía ¡Fuera! No, Dave No, no te vas a llevar el bebé de nadie Muere, 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 muere Venga ¡Ay, que está bien, que está bien! Hey, tu cuna es de color rosa La mía es de color azul Claro, porque es mi bebé De hecho, voy a proteger muchísimo más a mi bebé No, no quiero que Dave se me acerque Ahí está Voy a romper toda esta madera Eso es Y una vez que tenemos toda esta madera Perfecto, lo convertimos Y voy a hacer una pequeña casa para mi bebé De esta forma Con esto podré protegerlo del estúpido de Dave No me puedo creer que haya matado a su bebé Ay, chico, por favor Muéstrame a su bebé No, 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 no te pienso mostrar a mi bebé Ah, pues entonces yo me quedo con todos los bloques Oye, mía, ¿qué estás haciendo con ese pollo? Te estoy viendo, te estoy viendo No, no, me ves Es mentira, no me ves Sí, te he visto Ese pollo va a poner la granja No, no me ves Ese pollo va a poner la... No puedes entrar Es propiedad privada Aquí la princesa mía pone las normas Esta es propiedad privada Toc, toc ¿Quién? ¡El rey! No, no, no Y este pollo es de mi propiedad Bueno, no, es de la propiedad de todos Me lo llevo Ay, no Ay, gracias por traerme un bebé, Agüita Que no, que esto es para la granja Estúpidos Ay, no puede ser Ay, Dios mío Es mi bebé, es mi bebé Déjalo ahí, te he dicho Ay, es que mi bebé ya se volvió gordo ¿Cómo que se volvió gordo? Es por un momento Eso no es un bebé Eso es una vaca Ay, que dejas a mi bebé tranquilo La vaca, la vaca es mía, la vaca es mía Bueno, es de todos La voy a dejar justo aquí Vamos a criar más terdos Y vamos a tener comida infinita Tío, ¿qué haces con esa vaca? No viste nada, no viste nada Sí que lo he visto, sí que lo he visto Ven aquí, desgraciada El rey Agüita ordena a todos los presentes Que dejen a sus animales dentro de la granja A que me llevo tu bebé No Eso es Deja la vaca aquí en la granja Pero es mi bebé gordo Que no es un bebé gordo Ay, bueno Y ahora vamos a seguir rompiendo ¿Qué haces, Nubi? Eso de ahí no lo rompas Ahí está Ay, me equivoqué Y ahora se va a actualizar Vamos en 3, 2, 1 Y ha aparecido otro cofre Espera un momento Oh, hay un libro ¡Oh, bloques de oro! ¡Piedra! ¿Qué me llevo toda la piedra? Bueno, todos han agarrado un poco de piedra Maldición Pero esperad un momento Esperad un momento Hay un libro Vamos a ver qué dice Este cofre es el cofre del rey Dentro encontrarás los materiales Para hacer un castillo genial Y ahora me he llevado todo el oro Me he llevado absolutamente todo el oro Y ahora voy a sacar toda esta piedra Toda esta piedra fea y horrible Que ya no sirve para nada ¡Ey, Agüita! Te llevas todos los bloques de oro Sí, los bloques de oro son míos Tranquila, chicos Que he agarrado un poco de oro para ustedes Y un poquito de Stuntbricks para ustedes ¡Ya llegó Navidad! Oh, muy bien, Nubi Menos mal que agarraste oro Porque así no se lo iba a quedar Todo el avaricioso de Agüita ¿Qué? ¿En serio, Nubi? ¿Me robaste unos bloques de oro? ¡Maldición! ¡Exacto! ¿Por qué no lo querías compartir con nadie? ¡Oh, maldición! ¡Qué rabia! Yo quería ser el rey más poderoso de aquí Tener el mejor castillo ¿Pero saben qué? No pasa absolutamente nada Porque gracias a esto Voy a poder hacer el mejor castillo Y más grande De toda la historia de la humanidad De hecho, ¿sabéis qué? Voy a colocar torres Voy a colocar absolutamente de todo De hecho, ¿sabéis lo que estoy pensando? Creo que voy a hacer un poco más grande mi área ¡Eso es! Voy a agarrar algo de piedra que tenía de antes ¡Perfecto! Voy a colocar todo esto por aquí ¡Muy bien! Voy a hacer esto muchísimo más grande Para poder hacer un castillo mucho, mucho más grande Voy a tener un castillo más grande que el tuyo, Dib ¡Ya verá! ¡Mi castillo va a ser el mejor de todos! ¡Eso es completamente imposible! ¡Completamente imposible! Voy a ampliar esto un poco más ¡Muy bien! Ahí está Coloco más ladrillos de piedra De esta forma Y ahora ya sí que sí Mi castillo va quedando Voy a sacar estos bloques Y luego voy a hacer una casa más en condiciones A mi bebé ¡Perfecto! 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 ¡Ahí está! Y he hecho evidentemente mi increíble castillo Que de hecho voy a ampliar un poco más Para que sea lo más simétrico posible Y hacerle un puente Voy a hacerle una entrada espectacular Aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Entonces realmente tengo que colocar 1, 2 y 3 Y esto por este otro lado Tengo que ampliarlo un poco más Eso es Tres bloques más de longitud Perfecto Y evidentemente como tengo más tierra Me va a alcanzar 100% No pueden haber fallas en mi lógica Ahora justamente Coloco el último bloque aquí Y ahora ya sí comienzo a colocar Toda la piedra ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Mirad eso! ¡Mirad eso! ¡Mirad mejor su castillo! ¡Mirad mejor su castillo! Ahora está cambiando los bloques Por ladrillos de piedra ¿Y qué? Se acaba de caer ¿No veías? ¡No! ¡Otra vez! ¡No! Ah, bueno Típico de Nubi De hecho voy a empezar a hacer una torre Nunca te copiaré al castillo Tu castillo es horrible De hecho tengo muchísimos bloques ¡No me copiéis los bloques vosotros! Ahí está Esto de aquí va a ser exactamente una torre Tal que así Vamos a construir el resto del castillo Y de hecho voy a hacer una entrada triple Aproximadamente de esta forma Eso es Voy a tener que liberar esta zona de aquí Porque creo que ahí voy a hacer otra torre Perfecto Cubrimos todo esto Muy bien Y ahora aquí vamos a empezar a continuar con los muros Ahí está Continuamos con estos muros Vamos allá ¡Oh, maldición! Yo quiero recuperar a mi bebé Este grita mucho ¿Cómo que se grita mucho? ¿Cuál grita mucho, Dib? Este es mi bebé Hace coco-coco Algo así Es pero momento Esto no es un bebé Eso es literalmente un pollo ¡Ah, Dios mío! ¿Enseñó tanto que eres un bebé? Sí, este es mi bebé Ah, bueno Vale, está bien Rápido, chicos Si dejáis todos vuestro like Vamos a conseguir que Dib recupere a su bebé Sí, chicos Por favor Todos dejen su like en tres segundos Tres Dos Uno ¡Y vamos! ¡Wow! ¿Qué? ¡El pollo se convirtió en un bebé de verdad! ¡Oh, Dios mío! La verdad que esto sí no me lo esperaba No pensaba que los pollos se pudiesen convertir en bebés Ahora ten más cuidado, Dib Que no se te caiga Eso es Sí, lo voy a poner acá en el medio ¿Qué? Pero esta isla es demasiado grande Pero no va a ser más grande que la mía No, 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 Mila Va a ser la más genial de todas Maldición No tendría que haberle ayudado Uy, el castillo de Nubi No está quedando absolutamente nada mal Tengo mucho cuidado Que no se caiga tu bebé, Nubi Sí, le voy a poner seguridad contra D Para que nos acerque a él Y como iba diciendo Una de las partes que quería terminar Es la parte de la torre Es una parte muy importante Es por eso que voy a necesitar hacerme Una mesa de crafteo Con unos cuantos palos Eso es Coloco la mesa de crafteo justo por aquí Y me voy a hacer unas cuantas escaleras De esta forma que suban hacia arriba Perfecto Y ahora colocaríamos estas escaleras Justo tal que así La torre aproximadamente va a ser Yo creo de esta altura Evidentemente como la torre de cualquier castillo Que tiene que ser súper alta Me han faltado unas cuantas escaleras Pero no pasa nada Que las coloco tal que así Eso es Y ya habría terminado De hecho vamos a colocar uno más de altitud Tal que así y así aprovecho la escalera Que me queda ¡Ay, que me caigo! Casi muero ¡Ay, casi te caes, Agüita! Así casi muero Pero no pasa nada Pero tranquila, chicas Porque mi torre está quedando espectacular ¡Fabulosa! Observen la pedazo de torre Que estoy construyendo ¡Es enorme! Perfecto Eso es Aproximadamente de esta forma La torre va a llegar hasta arriba del todo ¿Qué? ¿Ya está siendo la torre de Zucati? ¡Yo me tengo que apurar! Sí, obviamente, Dib Te voy a ganar Voy a ser el mejor rey de la historia ¡No, no! ¿Qué dicen? ¡Yo seré el mejor rey de la historia! Ahí está Y esto de aquí va a ser mi torre Esto va a ser justo tal que así ¡Wow, wow, wow! ¡Me ha quedado maravillosa! Así voy a quitar estas escaleras de aquí arriba Que no me sirven Estos bloques de aquí ¡Maravilloso! ¿Y esto saben qué? Creo que lo voy a colocar exactamente en cada esquina Voy a colocar esto tal que así ¡Oh, ahora sí que me va gustando más! Y luego simplemente necesitaría bajar hacia abajo Lo acuesto aquí Hacemos unas cuantas losas Y ahora veréis lo que voy a hacer Le voy a dar un detalle increíble A mi torre De esta forma ¡Claro que sí! ¡Wow, mucho mejor! Muy bien Y espera un momento No voy No voy ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Eh, cállese mi isla! ¡Ni se te ocurra tocar a mi bebé! ¡Vete, que te veo! ¡Ay, es que quería verlo! ¡Quería verlo! ¡Sería muy tierno! ¡Quiere ver cómo era tu bebé! ¡Pensaba que era una gotita de agüita! ¡No, no, no! Yo sé lo que tú querías ver realmente Tú querías ver cómo era mi construcción Porque quieres copiármela ¡Ay, maldición! ¡Me atrapó! ¡Haré una construcción mucho mejor que la tuya! ¡Ya lo verás! ¡No, no, no! ¡Eso no se vale! Ahora voy a sacar todo esto de aquí ¡Oh, maldición! Me voy a hacer un hacha de piedra Porque evidentemente voy a hacer algo en condiciones Para mi agüita rey Va a ser Va a ser Para mi agüita príncipe Se va a convertir en un auténtico príncipe de verdad Ya lo veréis Tal que así Evidentemente como esto va a ser un castillo Voy a hacer una torre equivalente al otro lado Muy bien Justamente por aquí Y se abra de la misma forma Va a tener la apertura justo en este lado Eso es Y la torre va a comenzar justo aquí ¡Maravilloso! Evidentemente luego aquí vamos a tener la entrada De esta forma No queda nada malo Aunque creo que queda un poco descuadrada tal vez A ver si colocase esto tal que así ¡Oh, sí! Mucho mejor ¿Y qué? ¿Nubi ya está colocando oro? ¡Ah, no puede ser! Si Nubi coloca oro Si yo coloco oro No va a servir para tanto ¡Ja, ja! El oro solamente lo tienen los auténticos reyes Y también la tienen las princesas ¡Oh, sí! Bueno, eso también es cierto Pero chicos, me estoy empezando a preguntar algo ¿Cómo podríamos hacer que nuestros bebés crezcan? ¡Ay, Agüita! Pues es evidente Dándoles de comer o si no nunca van a crecer Ya comprendo ¿Y qué le podemos dar de comer a un bebé? ¡Oh, yo ya sé que podemos darle y tomar, chicos! ¡Hay que darme leche! ¿Leche? ¿Estás loco? ¿En serio? ¿Los bebés toman leche? ¡Sí! ¡Es buena idea darles leche! A darles leche ¿Pero de dónde podríamos sacar leche? ¡Ah, Dios mío! ¡Crece! ¡Crece un poco! ¡Crece! ¡Oh, espera un momento! Oye, chicos, mirad esto Venir aquí al centro Ha aparecido un bloque Un bloque Un bloque algo diferente Ha aparecido al del principio Pero... Aparece un bebé Luego aparece un niño Y luego un niño más grande ¡Oh, chicos, chicos, chicos! ¿Se hacen para qué? Seguramente Esto es para que los bebés puedan crecer ¡Oh, sí! ¡Puede ser! ¡Puede ser! Entonces, la rampa, la rampa Vamos allá Lo rompo en 3, 2, 1 ¡Wow! ¿Qué? ¿Hemos conseguido uno de leche? ¡Oh, esto es lo que mencionabas, mía! ¡Que los bebés toman leche! ¡Vamos, vamos a darle leche! ¡Rápido! ¡Oh, vamos, vamos! ¿Pero que se lo tomará? Venga, va 3, 2, 1 ¡Oh, lo he tomado! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Tengo un mini-michico! ¡Y yo un mini-agüita! ¡Oh, ahora voy yo! ¡Oh, a ver! ¡Oh, es un mini-nube! ¡Qué bonito! ¡Ay, mija! ¡Está bien fea! ¡No sé qué le pasa en el cabello! ¿Cómo que qué le pasa en el cabello? A ver, lo podemos ver ¡Venir aquí, chicos! ¡Yo quiero ver! ¡Seguro que no está tan mal! ¡Espera un momento! Bueno, que... ¿Qué? ¡Esta la hija! ¡¿Qué le pasa?! ¡Está horrible! ¡Ay, no se olviden de mi hija! ¡Que cuando crezca va a ser una princesa muy hermosa! Bueno, yo creo que no ¡Es bien horrible! ¡Ay, pobrecita! A ver, ¿puedo ver el tuyo, Di? ¡Sí, el mío es genial! ¡Es todo un chat! ¿Es todo un chat? ¿Cómo que qué estás diciendo que es un chat? A ver... ¡Déjame revisar! ¿Qué es? ¡Pero sí es cabezón! Bueno, el mío creo que también es cabezón ¡Pero miren, es genial, chicos! ¡Tiene su propio lente! Pues como tú, Di, pero al fin y al cabo es tu hijo ¡Y ya estoy deseando ver el de Nubi! ¡El mío es el más atractivo! ¡Así como su padre! ¿Qué? A ver, necesito ver eso Que es literalmente mini Nubi ¿Qué? ¡Es un Nubi mini! Si ya era suficiente con uno, imagínate tener dos ¡Sí! ¡Dos tortolos! ¡Qué bonito! ¡Y tabico! Sí, eso es cierto ¡Ey! ¡No es cierto! ¡Está guapo! Pero esto significa que podemos hacer crecer a nuestros bebés ¡Se lograrán convertir en un auténtico rey! ¡Oh, chicos! Seguramente si nos ponemos a romper bloques en el centro Nuestra familia va a seguir siendo mejor aún ¿En serio? Pues voy a seguir rompiendo bloques en el centro Ah, pero esperarte un momento Antes necesito hacer un horno Eso es, vamos a hacer un horno Porque claro, tengo que hacer este hierro de alguna forma Este hierro es muy importante Está, coloco algo de carbón ¡Maldito! ¡Ese hierro que me robaste! Sí, bueno, puede ser que sea el hierro que te robé Pero eres mío Y de mientras se termina de hacer el hierro Voy a continuar con la segunda torre Eso es ¡Oh, oh, oh! Pues, su torre no va a ser la única Porque nosotros tenemos el mismo material Y va a quedar mucho más bonito ¡No, no, no! ¡Es verdad! Ellos tienen los mismos materiales que yo ¡Maldición! ¡Habéis tenido mucha suerte! ¡El único problema que tengo ahora! ¡Es que no me quedan bloques! ¡Ja, ja! Y así no vas a poder terminar tu castillo, Agüita ¡Oh, maldita sea! No te vayas, bebé No te vayas Ni se te ocurra Tengo que tener mucho cuidado De que no se caiga ¡Oh, sí! Mi castillo va a ser mucho mejor ¡No, no, no! ¡El mío! ¡Tiene que ser mejor! Ya está Se me ha ocurrido una idea ¡Chicos, chicos! Necesito que os suscribáis en este momento Para poder conseguir mejores bloques Y mejorar mucho mi castillo ¿Qué? ¡Maldito, no! ¡Eso no vale! Si dice que vale Vamos, suscríbete en 3, 2, 1 ¡Wow, wow, wow! ¡Mira! Me han dado un montón de bloques Me han dado montones de bloques de oro ¡Oh, Dios mío! ¡Qué locura! Estos pilares que son increíbles ¡Incluso suelo! ¡Ahora puedo cambiar el suelo! ¿Qué? ¡No, es imposible! ¡Eh, Agüita! ¡Eso no se vale! ¡Has hecho trampa! Sí, sí, sí Mira, ahora voy a poder cambiar todo este suelo Por estos bloques de oro espectaculares ¡Maldito! ¡Tienen que compartir esos bloques! ¡Sí, comparte! No, no, no No pienso compartir con nadie Mirar, mirar, mirar Mirar los bloques que estoy colocando Son auténticos ¡Ah! ¡Ay, me he caído! ¡Son auténticos bloques! ¡Te lo mereces! Son auténticos bloques de la realeza ¡Me los llevo todos! ¡Eh, mis bloques, mis bloques! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Se me ocurrió un idea Ya sé lo que voy a hacer ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¿Qué vas a hacer? Ya sé lo que voy a hacer ¡Maldito! ¡No! ¡No hagas nada, loco! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¡Basta, basta! ¡Aguita, no! ¡Muere! ¡Muere, di! ¡Muere, di bebé! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ahí está, muerto! Y también voy a matar al tuyo, mía ¡No, no, 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 no! Yo no te hice nada Yo no te robé ¡Yo no, no! ¡Sí, sí, sí! Voy a matar a tu bebé, mía ¡Muere! 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 ¡Esta es feita, pero no es para tanto! ¡Aguita! Pues entonces voy a matar a tu bebé, yo ¡No, no, 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 no! ¡Ay, está, todo muere, 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 muere! ¡Lo voy a tirar, toto! ¡No, no lo vas a tirar! ¡Qué, que sí! ¡Toma, tu bebé! ¡¿Qué haces?! ¡Has matado el bebé! ¡Has matado el bebé! ¡Maldita sea! ¡Ya no tiene bebé! ¡Me he echado tus bloques! ¡No, no, no, muere! ¡Mis bloques! ¡Oye! ¿Qué haces? Edith ponía aquí a falta matar al bebé de Nubi ¡No, no, 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 no! ¡Sí, muerto! ¡No, no, no! Ahora ya nadie tiene bebé ¿Y ahora cómo demonios vamos a mejorar nuestra familia, Agüita? Eh, bueno, sí, buena pregunta, la verdad ¿Ves, Agüita, por tu culpa? ¿Ahora cómo vamos a mejorar los bebés y todo? ¿Cómo? Ah, sí, bueno, tienes razón ¿Cómo nos vamos a mejorar? Buena pregunta Pues creo que ya no se van a poder mejorar los bebés Ya no vamos a poder mejorar nuestra familia de la realeza ¡Ay, no se vale! Yo quería tener a mi princesa Ah, bueno, sí Yo también te quería tener a mi príncipe, Agüita ¡Ay, ya no quiero seguir con él! ¡Ya no tengo bebé! ¡Ya no tengo nada! ¡Ay, ves lo que hiciste, Agüita! ¡Haziste triste a Nubi! ¡Ay, Dios mío, Nubi! ¿En serio te afecta tanto no tener tu bebé? ¡Es que era muy lindo! ¡Exacto! Y el mío era muy atractivo Se parecía a mí ¡Ay, Dios mío! Vale, está bien Vengan, chicos, al medio Apuesto a lo que sea, chicos A que sí le decimos a los dioses de la realeza O bueno, básicamente que todos comenten la palabra bebé En los comentarios Recuperaremos a nuestros bebés ¡Sí, chicos, por favor, comenten! ¡Quiero recuperar a Minidip! Vamos, comenta la palabra bebé en menos de tres segundos ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! Y ahora, técnicamente, ya deberíamos de haber recuperado ¡Espera un momento! ¡¿Qué?! ¡Se ha llenado de bebés?! ¡Eh, Agüita! ¡Espera un momento! ¡Vir a la casa de Nubi! ¿Qué? ¿Qué pasa? Creo que tenemos un pequeño problema ¿Qué? ¡Espera un momento! ¿Qué es eso? ¡Hola, Agüita! ¡Los volvemos a encontrar! ¿Qué? ¡No! ¡Son mini Roxys! ¡Guau! ¡Cuántas Roxys! ¡Me van a dar muchas flores y me las comeré todas! ¡Oh, no! ¡Ay, me ataca, me ataca! ¡Me ataca, Roxys! ¡Ah, ah, ah! ¡Rápido! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aguita! ¡Ven aquí! ¡Te voy a dar un abrazo! ¡No, no, no, no! ¡Alejala! ¡Alejala de mí! ¡Alejala de mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Agüita! ¡Acaba de matar a un niño! ¡Que te mató a Roxys! ¡Ay, que era Roxys, que era muy pesada! A ver, Novi Si esos van a ser tus bebés, déjalos bien guardados, ¿vale? ¡Sí, ahí tengo un corralito! ¡No me puedo creer que la fan loca haya llegado hasta aquí! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Te va a atacar a ti también, Novi Te va a atacar a ti también Te va a atacar a ti también ¡Ay! Tú te puedes caer, venga Ahí está, ahí está, escóndete Hasta la próxima ¡Ay, yo tengo muchos minillos! Bueno, la gran mayoría están bien feas Sí, la verdad, ¿qué les pasa en el pelo? Parece que tuviesen pelo de cartón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡No te rías! ¡Sí, te está haciendo gracia a ti! ¡Dios mío, cuántas agüitas tengo ahora! ¡Qué locura es esta! ¡Ay, yo tengo un montón de guapos, Minidip! Que no son guapos Los míos sí son guapos No, los tuyos son horribles Los míos son guapísimos Ahí está, cambia el suelo ¡Oh, no! ¡Perdí una agüita! ¡Maldición! ¡Ay, agüita! No saben ni cuidar de tus hijos ¿Cómo que no sé? ¡Claro que sé! ¡Ay, Dios mío! Ya no necesito tanta tierra Está perfecto Voy a cambiar también el suelo de aquí dentro Muy bien Eso es Vamos allá Mi castillo va quedando increíble Definitivamente el mío va a ser el mejor castillo ¡Normal! Porque si te trampa Le pedíte ayuda a tus suscriptores Bueno Y es que a vosotros nunca os ayudarían Así que sí que vale ¡Ay, que no vale, agüita! Y que vale, dicho ¡Que no! ¡Maldición! Bueno, no pasa nada Lo que vosotros digáis Voy a colocar esto Eso es Y ya tengo la siguiente torre Voy a sacar las esquinas Que no son Que no me sirven A esta esquina de aquí también Eso es La coloco Esta esquina de aquí también la voy a sacar Y esta esquina de aquí Y que básicamente aquí colocaré estos bloques ¡Maravilloso! Ya tengo mis dos torres Y ahora contate esas agüitas que tengo ¡Ja, ja, ja! Mi imperio va creciendo Eso es Continúo haciendo los muros Vamos allá ¡Perfecto! ¡Ay, parece que estoy teniendo Pequeño problema Ni más Y las pequeñas roxys Me están atacando ¡No! Se me están lleno Todas del granero ¡Ay! ¿Es que te están atacando Las roxys? ¡Sí! Estoy a medio corazón ¡Ay! Ya morí ¡No, no, no quiero No quiero a Nubi Yo quiero ir con Agüita ¡Sí, sí, sí! ¡No, qué asco! ¡Ábreme la puerta, Nubi! Yo voy a ir con Agüita Ya mismo ¡No, no! ¡Las voy a soltar ahí! ¡Se van a quedar ustedes! ¡Ah, no! ¡Déjanos salir de aquí! ¡Que ustedes son mi familia de la realeza! ¡Tienen que quedarse conmigo! ¡No empiezo a quedar contigo! ¡Te voy a matar! ¡Oh, no! ¡Suéltame, Roxy! ¡No puede ser! Está teniendo problemas Oye, chicos Creo que tenemos que ayudar a Nubi ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Y por qué tendría que ayudar yo a Nubi? Pues es evidente Porque está en peligro ¡Vamos! ¡Vamos a ayudarle! ¡Oh, Dios mío! Está todo lleno de Roxy ¡Vamos! ¡A tenemos que matar a toda la Roxy! ¡Que quieren invadir esto! ¡Ah, bueno! ¡Qué, no! ¡Vamos, Mía! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Se están volviendo locas! ¡Ay, por ahí! ¡No, chicos! ¡No la maten! ¡Que sí! ¡Ay, ya voy! ¿Qué quieren quedarse con nuestros castillos y quieren matar a Nubi? ¡Aguita! ¡Vamos a estar juntos para siempre! ¡Porque son tan fuertes y solamente son unas bebés! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Aguita! ¡No vas a acabar conmigo! ¡Ay, ay! ¡Pero aún quedó aquí arriba! ¿Qué? ¿Estas están juntas? ¿What? ¡Muere, muere! ¡Oh, Dios mío! Los míos son muy fuertes ¡Oh, casi me matan! ¡Ay, ya está, chicos! Creo que nos liberamos de las Roxy ¡Oh! ¡Nos hemos liberado de ellas! ¡Ay! ¡Pero ahora yo me quedé sin familia! ¡Ah, bueno, Nubi! ¿Qué se le va a hacer? ¡Oiga! ¿Nadie quiere aceptarme en su familia? ¡Eh, bueno! ¡Venga, va, Nubi! ¡Vente conmigo a mi familia de agüitas! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Gotitas de agua! ¡Pero no hagas nada extraño! ¿Está bien? ¿Me has escuchado? ¡Ah, sí! ¡Hacer cosas extrañas! ¡Claro! ¡Que no tienes que hacer nada extraño dicho! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué duro! ¡Qué duro es trabajar con Nubi! ¡Ahí está! Voy a colocar una entrada completamente hecha de oro De hecho, Nubi, podrías ayudarme mejorando los muros Toma, te voy a dar esto Y te voy a dar más bloques, ¿vale? ¡Oki doki! ¡Sí! Voy a hacer los muros más grandes ¡Ahí está! Cambiamos todos estos bloques por oro ¡Ten cuidado! ¡No te caigas agüita! ¡Ay, Dios mío! ¡Casi se me cae agüita! Perfecto, colocamos esto tal que así La entrada va a ser completamente de oro Va a ser mejor que la tuya, Di Eh, ¿pero qué? ¿Qué demonios? ¿Cómo tu castillo es tan grande? ¡Ja, ja! ¡Obviamente! ¡Porque yo voy a ser el mejor rey de toda la historia! ¡Pues yo voy a ser el mejor ejército de agüitas! ¡Ya lo verás! Y mía, eh, bueno, tu castillo no está tan bonito ¿Qué? ¿De qué hablan? Si mi castillo es el de una auténtica princesa Eh, agüita, ¿qué te parece? ¿Cómo va quedando? Oh, me encanta, me encanta Pero ¿sabes qué? Necesitamos conseguir mejores armaduras y herramientas Es por eso que voy a minar los bloques del centro Ay, esto voy a minar más bloques que tú, Di ¡Maldito! No vas a minar más bloques que yo ¡Ahí voy! ¡Ahí estaba rompiendo bloques y de golpe apareció un zombie! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Maten agüita! ¡No, no, no, no! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué dices? ¿Qué dices, Di? No, no, cállate Ay, Dios mío Ha aparecido otro cerdo Han aparecido vacas Voy a guardar, voy a guardar esta vaca justo ahí Dios mío, ya tenemos un gran ganado Y de algo que no me he podido evitar fijar Es que ha aparecido un bloque de lápiz lázuli ¿Qué? ¿Cómo que un bloque de lápiz lázuli? ¡Me lo voy a quedar yo! No, 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 Di Dios, voy a hacer un pico rapidísimo de hierro Y es que gracias a ese bloque de lápiz lázuli Que creo que ahora mismo el bloque ha evolucionado ¡Ey! ¡No sé mi bloque de lápiz lázuli! ¡No, fuera, fuera, es mío! ¡Ah! ¿Qué, qué, qué, qué? Es mío, es mío, es mío ¿Qué quieres también? ¡Maldición! ¡Desgraciado! ¿Qué haces? Me quedo con todo, me quedo con un cuarzo ¡Diamante! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que diamante? No, no, el diamante es mío El diamante es mío ¿Qué haces? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Me lo he llevado! ¡Me lo he llevado yo! ¡Ayúdame, ayúdame, Nubia! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Sáquese! ¡El diamante es para nosotros! ¡Ah! ¡Me ha metado! ¡Ah, miramos el diamante! ¡Ah, se lo ha quedado mío, mío! ¡Mátalo, es mío! ¡Ay, no! ¡Ah, maldición! Dios, 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 Dios Yo voy a ser el auténtico rey Me quedo en lápiz lázuli, eso es ¡El pollo! ¡Fuere, pollo! ¡Ah! ¡No, el pollo no! El pollo era para ti, Dib ¡Ahí está! ¡Yo ya tengo pollo! ¡No, no, no! Seguimos rompiendo ¡¡ ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Mío! ¡Ah, me lo quedé! ¡Ah, ja, ja! ¡No tengo pollo! ¡Maldito, fuera! ¡Ah! ¡Deja de tirarme, desgraciado! ¡Oh! También salen bloques de esmeralda Con eso podré mejorar Mucho más bonito Mi castilla Sí, pueden aparecer bloques de esmeralda También es Pero un momento ¿Y este bloque? ¿Qué? Es un bloque con una corona verde ¡Exacto, exacto! ¿Qué? Es para que la corona se evolucione ¡Oh, que la corona se haga mucho más grande! ¡Vamos! ¡Rompelo, rompelo! ¡Aguita! ¡Estoy entusiasmado! ¡Oh, qué es! Pero un momento Nos han dado corona ¿Qué? ¿Me han dado una corona? ¡Yay! ¡Al fin podré ser una princesa! ¡Oye, yo podré ser un príncipe! Sí, pero creo que esto tiene que tener otra utilidad Espera un momento Dale la corona a tu ejército ¿Qué? ¿Que le den la corona a mi ejército? ¿Qué? No entiendo ¡Es para un momento parecido, Netherite! ¡Para mí, para mí, para mí, para mí! ¡Oh, creo que otro! ¡No se pica con ese pico, estúpido! ¿Y con cuál se pica? ¡Con el de diamante! ¡No, maldito! Necesito hacer un bloque de diamante Pero primero tengo que probar esta corona Chicos, vamos a probar las coronas en nuestras familias Aunque, claro, Nubi ya no tiene familia ¡Vamos, Nubi! ¡Utilita tus coronas en mi familia! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Y qué ocurrirá si le doy esta corona a este de aquí? ¡Oh, esperad un momento! ¡¿Qué?! ¡Ha evolucionado! ¡Huita rey! ¡Oh! ¡Qué locura, qué locura! ¡Mirad, mirad, mirad esto! ¡Ahora tengo un ejército de reyes agüita! ¿Qué? ¡Ahora mis mías son hermosamente princesas! ¡Ya no están feas! ¡Ah, imposible que no estén feas! ¡Déjame ver! ¡Vamos a reírnos de sus mías, Dib! ¡Eh, yo quiero verlas! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Uy, el castillo no está nada mal! ¡¿Qué?! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡Ya no son feas! ¡Son hermosas! Era como el patito feo Que al principio era feo Y luego era hermoso Bueno, tampoco es que sea muy hermoso No deja de ser mía ¡Ay, soy muy bonita! ¿Qué estás diciendo? ¡Qué asco! Y ahora me quiero ver los tuyos, Dib Seguro que los tíos son horribles ¡Los míos son los mejores! Eso es completamente imposible ¿Qué? Espera un momento ¡No! ¿Sabes qué? Los voy a matar Voy a matar a tu ejército ¡No puede matarlo, estúpido! ¡Te voy a matar primero! ¡Quiero una espada y todo! ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Que lo dejas después! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Oye, me ha matado! ¡Muy bien, Dib! ¡Muy bien! Y ahora voy a hacer grandes a los demás ¡Hala, hala, hala! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, Dios mío? ¡No! ¡Lo está volviendo grandes! ¿Qué? Pero un momento ¿Tienes aquí a unos Dib encerrados? ¡No! ¡No lo vuelva grande! ¡Está trabajando! Bueno, espérate que lo mato ¡No lo mate! ¡No, ya está! No, no, ya lo mato ¡Ay! ¿Estás poniéndolo a trabajar a tus Dibs? ¡Está en mi reino! Todos tienen que trabajar ¡Ay! ¡Oye! ¡No te puedes llevar a los cerdos! ¡Son de la granja comunitaria! ¡Ey! ¡Eso lo que han hecho! No, tú no has ganado nada Se va a la granja Y evidentemente la granja está en mis terrenos Así que cada vez que necesites alguna mascota Algún animal para comer Vas a tener que pasar por mí Oye, ¿a dónde vas, mía? ¿A dónde vas? ¡Oye! ¡Es mi castillo! Y yo doy órdenes en mi castillo ¡Mi, mi, 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 mi! Solo escucho ¡Mi, mi, mi, mi! Quiero ver tus agüitas ¡Agüitas! ¡Maten a mía! ¡Eso es! ¡No, no, no, no! Muere, muere, mía, muere ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Por qué me atacan! ¡No lo quería ver! ¡Quítate, Nubi! Te está echando del castillo Te está echando del castillo A Nubi no lo echan del castillo A ti sí Venga, venga ¡Fuera, fuera! ¿Sabes qué? Voy a mejorar mi castillo Porque va a ser mucho más bonito Con los bloques de esmeralda Pues oye, Nubi ¿Te importa si te agarran los bloques de oro Que están justo aquí dentro? Sí, no hay problema Puedes agarrarlos Yo no tengo hijos Yo no tengo por qué luchar Muy bien, muy bien, muy bien Ahí está Vamos a mejorar mi castillo mucho más Dios, con estos bloques de oro Mi castillo sí va a ser un auténtico castillo de la realeza Va a ser mucho mejor castillo que el de Diva Aunque sí es cierto que mi castillo es más pequeño Pero no pasa absolutamente nada ¡Abuelita! ¿De qué pasa? ¡Salió un creeper! Ah, vale, pero no ha pasado nada ¿No te ha matado? No, pero me asusté Y evidentemente ¡Cualquier rey necesita su imperio! Es por eso que también voy a modificar La parte interior de mi castillo Eso es Voy a colocar estos pilares de aquí Que me dieron al principio ¡Mirad qué locura! Esto sí, sí, sí ¡Vamos allá! ¡Perfecto! Haremos lo mismo con los demás ¡Ayúdame, Nubi! ¡Sí, sí, sí! ¿Sabes qué, Nubi? Vamos a colocar aquí un tremendo altar de diamante Vete aquí, Agüita ¡Oye, no me golpes! ¡Oh, te rebelas contra el verdadero rey! ¿Estás seguro de eso? ¡Muere! ¡Ey, maldito! ¡No mates a tus Agüitas! Me da exactamente lo mismo Yo soy el que manda aquí Y evidentemente se lo voy a demostrar a todo el mundo ¡Ay, Agüita! ¡Eres un déspota! Ah, mira esto y encima voy a colocar esto que le va a quedar increíble Esta alfombra de color rojo para la auténtica realeza ¡Eh, oye! ¡Sáncate de aquí! ¡Qué pesado que eres! Y evidentemente gracias a los diamantes que también tenemos ¡Oh, no, 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 vale! No puedo colocar los diamantes aquí Voy a poder hacer armaduras y armas de evidentemente un verdadero rey ¡Uy, ahora eres mi rey, Agüita! ¿Qué? ¿Cómo va a ser tu rey? ¿Acaso te la voy a ser euro? No, no, no Yo soy su verdadero rey ¿Verdad que sí, Nubi? ¡Sí! Ya me dio un nuevo hogar Ustedes no me dieron un hogar Exacto, así se habla ¡Ay, me he caído! ¡Ay, Nubi! Pues bueno aquí Así me voy a hacer tu rey Te voy a dar trabajo y una casa ¿Eh? ¿En serio? Aunque no me gusta mucho lo del trabajo Tranquilo, tranquilo Que yo tengo una mini Roxy Que sea grande y te vas a poder casar con ella ¿Ves? Pero un momento ¿Cómo que tienes una mini Roxy? ¡Eso no vale! ¡Estás jugando sucio! ¡Estás jugando sucio, Dib! ¿Qué? ¿Una mini Roxy? ¡Ya voy! ¡Adiós, Agüita! ¡No, no, no! ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Dónde está mi Roxy? ¿Dónde? ¿Dónde? Ven, Nubi, ven Te presento a tu nueva princesa ¡Oh, my God! Dame rosas, dame rosas Ahí está Y este de aquí va a ser mi trono ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero no, Nubi! ¡No te vayas! ¡Vamos a trabajar para mí! ¿Qué? ¿Es el castillo de mí? ¿De dónde sacó todas esas esmeraldas? ¡Ja, ja! ¿Te gusta? Pues lo saqué del bloque del centro ¡Ah, maldición! Nubi, vuelve aquí Que yo te daré algo mejor ¡Oye! ¡No tienes prohibido el ingreso a mi castillo! Pues yo no me creo que tengas una Roxy ni nada A ver, es imposible ¿Dónde está Roxy? ¡Ahí atrás! ¿Qué? ¿Dónde la has sacado? ¡Ja, me la robé cuando la mataron a todas! Y como es, mi prima la traje acá a casa ¡Oh, Agüita me está llevando! ¡Me la llevo! ¡Oh, Agüita, vamos! Vamos a estar juntos para siempre ¡Vamos, Nubi, ahora vente conmigo! ¡Sí, ahora soy tu discípulo! ¡No, no, entre, mi prima! ¡Oh, Agüita! ¡Oh, ahora tengo yo a Roxy! Vamos, colócalo aquí, Nubi ¿Dónde, dónde? Aquí, tráela, tráela entre los muros Entre los muros Venga, venga, venga ¡Oh, Agüita, ¿dónde vas a colocar? Justo ahí, eso va a ser tu lugar ¡Oh, perfecto! Menos mal, puedo vivir con Agüita ¡Ah, has visto, Dib! Roxy prefiere vivir conmigo ¡Maldición! Solo me servía Roxy para traer a Nubi Que trabaja en mi pueblo Ahora, Nubi, vas a trabajar conmigo para siempre, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! Mientras Roxy me dé flores Yo aquí estaré Sí, claro que te daré muchos flores, Nubi Pero prefiero darse la sangüita Y vamos, vamos de nuevo ¡Ahí está! ¡Vo, va, va! Voy a conseguir muchos más bloques Y ha aparecido otro cofre A ver ¡Oh, qué es esto! ¡Oh! ¿Manzanas doradas? ¿Qué? ¿Cómo que manzanas doradas? ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! Eh, y un libro Espera un momento ¿Para qué es este libro? ¡Eh! Yo también quiero manzanas doradas Eh, pero espera un momento, chicos Creo que había una manzana dorada Una para cada uno Espera un momento Soy yo Falta una, Dib ¿Te la has llevado tú? ¡Eh, no! ¡Dib! ¡Dale una mía! ¡Hay que compartir! ¡Ay, bueno! Está bien Toma, mía Es una para cada uno Toma, Nubi No la compartas con el estúpido Agüita ¡Dámelo, dámelo! Ahora trabajas para mí ¡Ay, sí es cierto! ¡Toma, Agüita! ¡Maldito! ¡Eh, ahora es mía! Eh, pero espera un momento, chicos Había un libro Vamos a ver qué pone Es hora de luchar El ganador se convertirá en el verdadero rey Y obtendrá la espada del rey Arturo ¡Oh, oh, oh! ¡Es hora de la batalla, chicos! ¡Esperar un momento! ¡Mirar esto de aquí! ¡Es una espada! ¡La quiero! No, no se puede agarrar Solamente el que consiga ganar de todos nosotros Conseguirá la espada del rey Arturo Y es una de las espadas más legendarias No es una espada de diamante normal Sí, mira, se nota Tiene como una oscuridad adentro ¡Eh, yo quiero esa espada! Pues solamente se podrá llevar la espada el ganador ¡Y ahora es momento de equiparnos todos! ¡Todos vamos a la batalla! ¡Y yo voy contigo, Agüita! ¡Eh, y eso no vale! ¡Equipos no valen en una batalla! ¡Entonces me voy a hacer full Neverai! Bueno, pues, Nubi Te tienes que ir al otro lado Venga, mete a tu castillo ¡Ay, bueno! ¡Pero si ahora tienes todo mi oro! Bueno, ya ¿Y qué se le va a hacer? Cosas de la vida Voy a tirar toda la basura Esto no me sirve Esto no me sirve Bueno, el lápiz azulísimo podía servir Esto no me sirve Esto no me sirve Esto no me sirve Ya Perfecto Voy a tirar todo Y listo Quiero si vamos a agarrar unos cuantos diamantes Y después de esto Voy a hacer una armadura completa de diamante Como un verdadero rey ¡Los verdaderos reyes tienen armadura de Netherite! ¡No, eso es armadura de villano! ¡Aguita tiene armadura de diamante! ¡Ay, esta la tengo! Ahora me hago una auténtica espada De diamante Para poder conseguir la verdadera espada real Mucho mejor que cualquier espada de diamante Espada de Netherite O cualquier otra ¿Y ustedes saben qué? Voy a aprovechar, voy a comer un poco Y voy a aprovechar y me voy a comer una manzana dorada antes de salir Y aquí tengo dos La otra se la quita Nubi Y no solamente esto Sino que además voy a hacer escudo y más cosas Ahí está Me hago el escudo Creo que el escudo era aproximadamente tal que así Y así ¡Listo! Equipo el escudo Eso es Y yo soy el verdadero rey ¿Estáis preparados, Agardito? ¡Estamos preparados! ¡Estamos preparados! ¡Estamos preparados! ¡Vamos allá! ¡Pues el que quiera luchar que vaya al centro! ¿Qué? ¡No! ¡Yo voy a ser más inteligente y me voy a caer en mi castillo! Ah, bueno, Nubi Pues lo siento mucho Tú vas a ser el primero en morir Ven aquí ¡Ven por acá! ¡No te tengo miedo! ¡Venga, muere, muere, muere! ¡Que no sabes gustar! ¡Que no sabes gustar! ¡Venga, muere! Literalmente lo he matado de dos golpes Vale, definitivamente Nubi no va a ser el ganador ¡Dip! ¡Deja de golpear! ¡Dios mío! ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer un muro de diamantes justo por aquí ¡Ja, ja, ja! Mira si me sonan los diamantes Ten cuidado, Agüita Porque si entras por acá Todo mi ejército de mías ¡Te va a matar sin piedad! ¿Ah, sí? Ya lo veremos Voy a subir para allá ¡Venga, voy a subir para arriba! ¡Voy a subir para arriba! ¡Uh, voy a saltar tu castillo! ¡Ahí está, salto! ¡Ni se te ocurra, Agüita! Sí, voy a matar a todas tus mías ¡Muere, muere, 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 muerto! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Qué? ¡No! ¡Estás matando todo mi ejército! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Muere, mía, muere! ¡Y tú también vas a morir! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Oh, tengo escudo! ¡Tengo escudo! ¡Ahí está! ¡Muere, Agüita, muere! ¡Ahí está, mata a tu ejército! ¡No, no matas a mi ejército! ¡Sí, sí, sí! ¡Muere, muere, muere! ¡Y tú también vas a morir, mía! ¿Qué? ¡Venga, no me puedes golpear! ¡No me puedes golpear ahora! ¡Toma! ¡No, no! ¡No puedes! ¡Toma, muere! ¡Ah, me mataste! ¡Ya, también voy a matar al resto de tu ejército! ¡Agüita, eres un cobarde! ¿Por qué matas a tu ejército? ¡Porque yo quiero! Bueno, venga, mano, voy a matar a tu ejército. Te voy a dejar a una sola mía. Ahí está. Ahí te he dejado una. ¡Ay, no! ¡Mi ejército es mía! ¡Ya he ganado a mía! ¡Lo siento! ¡Eh, qué estás haciendo! ¡No me atañas a mis agüitas, eh! ¡Ay, estúpido! ¡Mira cómo están muriendo! ¡Várate a la batalla final! ¡Voy a acabar contigo! ¡Oh, no, no, no! ¡Ah! ¡Oh, qué, 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 qué! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo mucho cuidado! Ahí está. No, no, la manzana dorada todavía no me la puedo tomar. ¡Ven aquí, estúpido! ¡Ven a mi castillo que te voy a matar! ¡Toma esto, estúpido! No me puedes disparar, no me puedes disparar. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uh, Dios, 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 ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uh, qué, qué, qué! ¡No me das, no me das! ¡Que sí te di, estúpido! ¡Tengo que acercarme lo máximo que pueda! ¡Dios mío, tengo que matar a Deep! ¡Oh, Dios! Ahí está, me voy acercando, me voy acercando. ¡Uh, Bobus, venga, 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 voy a saltarte al castillo! ¡Ahora me voy a tomar la manzana dorada! ¡Me voy a tomar la manzana dorada! ¡Ahí está! ¡Esto se acaba de Deep! ¡Yo también, mira aquí, estúpido! ¡Uh, toma, toma! ¡Uh, tú no hiciste escudo, eso es de noobs! ¡Yo no necesito escudo, mira! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Uh, Dios mío, Dios mío, demasiado fuerte, demasiado fuerte! ¡Uh, Dios mío, demasiado fuerte! ¡Uh, Dios mío, coba, 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 coba! ¡No, no, no, qué! ¡Es muy bueno! ¡Mira esto, te voy a hacer una construcción y te voy a disparar, estúpido! ¡No, no, no, no puedes, no puedes! ¡Ahí está, ataca, 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 ataca! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Ahí está! ¡No, me he quedado! ¡Y ahora yo, como el auténtico rey! ¡Voy a sacar la espada! ¡No, no, no, la voy a sacar yo, estúpido! ¡No, no, no vas a poder! ¡Inténtalo, inténtalo! ¡No, la tengo yo! ¡Mi Dios, mirar esta, tengo la espada del rey Arturo! ¡No, ahora soy el más poderoso! ¡Maldición! ¡Muere, nube! ¡Soy el mejor! No puedes conmigo, ¿eh? ¿A dónde vas, Deep? ¿A dónde vas? ¡Ya sabes lo que voy a hacer, Agüita! ¡No, no, no! ¡Mi pico, mi pico! ¡Oye, mi ejército! ¡Muere, desgraciado! ¡No, no, 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 no! ¡Vas a seguir vivo de aquí! ¡Oye, qué pasa esto! ¡Que matas a Roxy! ¡Que matas a Roxy! ¡Que matas a Roxy! ¡No, no, no puede ser! ¡Maldición! ¡Mira lo que has hecho, Deep! ¡Espera un momento! ¿Qué es ese bloque que está justo aquí? ¡Parece como un dragón saliendo de un huevo! ¡Ay, mi sueño tener un dragón! ¡No, no, no, no! ¡Es mi sueño, es mi sueño! ¡Aléjate, nube! ¡Porque este es mi sueño de verdad! ¿Qué? ¡Bebé dragón! ¡Dios mío! ¡Oh, mira en esto! ¡Observe, no lo puedo volar! ¡Mátelo! ¡Qué locura! ¡Ahora es un auténtico rey! ¡Ahora hasta monto un dragón! ¡Exacto, nube! ¡Observen, chicos! ¡Aguita, baja aquí! ¡Que ese es mi dragón! ¡No, no, no! ¡Es mi dragón! ¡Y yo ahora soy el verdadero rey! ¡Ash, no quiero admitirlo! ¡Pero Agüita se volvió el verdadero rey! ¡No, nunca admitiré que Agüita es el verdadero rey! ¡Dame mi dragón! ¡Y ahora me voy volando con mi dragón a mi castillo! ¡Suscríbete si te ha gustado el video! ¡Aquí tendrás otros que pueden que te interesen! ¡Chao!